Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la mañana de este martes 12 de marzo de 2024. La extradición incomoda a políticos que buscan mellarla. Maras y pandillas se disputan centros educativos en Norte de Honduras, alerta director. Sindicato de la ENEE amenaza con embargar cuentas de la estatal eléctrica por incumplimiento de pagos. Horarios de distribución de agua siguen programados dos veces por semana en la capital. En el campo internacional, Trump y Biden serán matemáticamente candidatos a la Casa Blanca tras las primarias de hoy. Bonderleyen, nadie quiere más la paz que Ucrania, es Putin el que debe deponer las armas. En deportes, el Celta anuncia la destitución de Rafa Benítez. El América recibe al Guadalajara con todo a su favor para acceder a cuartos de final. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.